¡Hola! ¿Cómo le va? Buen día. No me digas que tenés frío. No, no, uno... No me digas que tenés frío. No, no, uno tiene esos gestos... Ah, sí, como... Sí, sí. ¿Usted bien? Sí, bien, bien, bien. Bueno, vamos, antes de que me agarre artrosis en las rodillas, vamos a... Argentina, nos quedamos en Argentina. Ah, bueno, nos quedamos acá hoy, dale. Argentina, año 1943. Argentina tenía una provincia más. ¿Una provincia más en el 43? Durante 11 años tuvimos una provincia más en el sur de la Patagonia. Durante 11 años duró. Ay, ¿qué pasó? Contame más, ¿qué pasó? Ahora le cuento. Ahora le cuento. Tenía este nombre, ¿cómo? Todo, contame, nombre, ubicación. Todo. El proceso del país... Bueno, tuvimos muchos cambios administrativos y políticos que muchas veces van de la mano del contexto mundial. Tal es el caso de la provincia de la Patagonia, así se llamaba. Provincia de la Patagonia, que durante 11 años existió para proteger un recurso natural muy codiciado y para evitar el desarrollo de un movimiento obrero. Mire usted cuántas cosas que ocurrieron. Estamos hablando de la zona militar de Comodoro Rivadavia, que en la actualidad pertenece a dos provincias distintas y tuvo como capital la misma ciudad, Comodoro Rivadavia. El periodo de entreguerras mundiales estuvo marcado por crisis económicas, avances militares y repartición de las colonias por parte de los países europeos. A la par, en Argentina, creció el movimiento obrero, intensificado por la llegada de inmigrantes de fines del siglo XIX, principios del XX. Particularmente en la Patagonia, la zona costera del Golfo de San Jorge, estaba creciendo en producción de hidrocarburos, recursos que eran muy codiciados por las principales potencias de Europa y también de los Estados Unidos. No te olvides que estamos en la guerra, o al final ya de la guerra del 45. A ellos se les sumaba el terror de las autoridades provinciales de Chubut ante la posible expansión comunista dentro de los distintos grupos obreros. Por ambos motivos, la también llamada Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia se creó en el año 1943. Sin embargo, aún no estaba conformada administrativamente y por eso, el 31 de mayo del 44, el presidente que era de facto en ese momento, Edelmiro Farrell, la estableció como tal a partir de un decreto. El 31 de diciembre de 1946, la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia quedó oficialmente ratificada por ley. Según los mapas de la época, la zona militar de la Patagonia estuvo localizada entre los siguientes límites. Limitaba al norte con la provincia de Chubut, al sur con la provincia de Santa Cruz, al oeste con Chile sobre la cordillera de los Andes y al este con el mar argentino y el océano Atlántico. Después, por supuesto, pasó a ser solamente la provincia de Santa Cruz y de Chubut. Estaba al medio de esas dos provincias, después se unificó. Sí, veíamos el mapita cómo estaba. Estaba así, sí. Así que tuvimos una provincia más y por estas cuestiones que tiene Argentina, de sus idas y vueltas políticas, bueno, quedó sin efecto. Hablamos de la Argentina de la década del 40. Para ubicarla nuevamente. De la década del 40, más o menos. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Buen fin de semana, pasela lindo. Nos estaríamos encontrando recién, recién el lunes. Qué rápido que se pase el fin de semana. Vamos a abogar por un día más. Claro, es corto. Tenemos que tener un día más. Gracias. Adiós.